Si se ríe que yo la voto, en la escasez que ha caído la gente Sol avanza en mi boya está, somos promesa de Dios no habrá Canta, vamos dígalo, canta Somos promesa de Dios no habrá Canta, vamos dígalo, canta, vamos dígalo, canta Somos promesa de Dios no habrá Si tú lo demostró en las arenas de mar, otro río lo firmaste Somos promesa de Dios no habrá Ese día que yo la voto, en la escasez que ha caído la gente Sol avanza en mi boya está, somos promesa de Dios no habrá Ese día que yo la voto, en la escasez que ha caído la gente Sol avanza en mi boya está, somos promesa de Dios no habrá Canta, canta, canta Canta, vamos dígalo, canta Somos promesa de Dios no habrá Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Oh mi Dios, me soltaré el oscuro Oh mi Dios, me sientas un vivo a mí Oh mi Dios, me salvaré el oscuro Oh mi Dios, me sientas un vivo a mí En la luz que me estás ganando Y en tu cuerpo te estás ganando Y en tu cuerpo te estás ganando Eres tú la flor que me da Y el favor estaré mi salvación Ay, mi refugio, mi fortaleza, eres libertad Oh mi Dios, yo saltaré de los culos Vamos, mi iglesia Oh mi Dios, besito su amigo Oh mi Dios, yo saltaré de los culos Oh mi Dios, besito su amigo Oh mi Dios, besito su amigo Y voy a estar mis manos para la batalla Y voy a estar mis manos llenando el mundo Oh mi Dios, besito su amigo Es la fuerza de mi salvación, libertad y libertad Es la fuerza de mi salvación, libertad y libertad Eres libertador Su nombre Mi gracia me queda en la mano Mi ciudad, mi señor Espera al lado tuyo yo Contentar en su grande amor Solo tú podrías ser abiertas Y cobrándome Te delgo yo de vida Para darnos libertad Te volvíes de emoción Es que no hay parte de su nombre Ninguno de esas voces Va a darme un lector de amor Te volvíes de emoción Te volvíes de emoción Te volvíes de emoción Además el lector de amor Que dice el santo, saludable Oh, 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 oh Un niño y otros, un cariño y su grande amor Solo tú podrías ser la que nunca creí con gran poder Quedemos soledad para la vida en su libertad Luego a ti la esperación es bien y cantar a su nombre Y todas esas voces para darle gloria al rey Luego a ti la esperación es bien y cantar a su nombre Y todas esas voces para darle gloria al rey Que dice el santo, 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 santo Y te cantar santo, 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 santo Que dice el santo, 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 santo Luego a ti la esperación es bien y cantar a su nombre Y todas esas voces para darle gloria al rey Luego a ti la esperación es bien y cantar a su nombre Y todas esas voces para darle gloria al rey Que cantan santo, 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 santo Que dice el santo, 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 santo Que cantan santo, 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 santo Que dice el santo, 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 santo Ahora, y a su nombre, ¿cuántos no se avergüenzan del Evangelio? Santo, parece que usted sí se avergüenza, vamos, díganlo conmigo No me avergüenzo del Evangelio, porque ha sido gran poder y libertad La verdad gracias a Él, hoy levanto el nombre de Dios Díganle uno que más fuerte No me avergüenzo del Evangelio, porque ha sido gran poder y libertad La verdad gracias a Él, hoy levanto, hoy levanto el nombre de Dios Y hoy me encuentro en coro, porque enloqueciendo Salvación, ¿dónde? Y en mi corazón, y hoy levanto mis manos Yo le alabaré, que hay salvación ¡Dónde! ¡Digan fuerte! Una vez más, digan No me avergüenzo del Evangelio ¿Dónde están los que no se avergüenzan? Es la verdad gracias a Él, y hoy levanto el nombre de Dios Díganle fuerte No me avergüenzo del Evangelio, porque ha sido gran poder y libertad Es la verdad gracias a Él, y hoy levanto el nombre de Dios Y hoy me encuentro en coro, porque lo que siento Es salvación, en mi corazón Y hoy levanto mis manos Yo le alabaré, que hay salvación Y en mi corazón Y el enemigo pensaba que me había derrotado, pero no Fue así ¡Díganle fuerte! Y el enemigo pensaba que me había derrotado, pero no Fue así ¿Por qué? Porque seguimos cantando Porque seguimos alabando Porque seguimos alabando Y a mi Rey Porque seguimos danzando Porque yo sigo corriendo Porque yo sigo alabando Y aunque me sigas criticando ¡Díganle fuerte! ¡Levántate! 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 ¡Levántate, Señor! ¡Fuerte! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Y huyan! ¡Y huyan delante de Ti! Y tus enemigos se dispersen delante de ti Y todos aquellos que aborrecen Tu presencia, tu presencia reinará Y sobre todo, Daule, tu presencia reinará Gobernará sobre todo, principado Y tu presencia reinará Sobre todo, Imperio Tu presencia reinará Gobernará, gobernará sobre todo Y más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo Y el Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Y este es el día que Jehová los dio Que todo Daule cantaría a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesas del Dios de Abraham Y este es el día que Jehová los dio Que todo Daule cantaría a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesas del Dios de Abraham Y canta y regocícate Danza y regocícate Y somos promesas del Dios de Abraham Su pueblo demostró en las arenas del mar Y como un río en el más allá Somos promesas del Dios de Abraham Yo no sé lo que usted ha venido Yo vine a alabar a Dios Yo no vine a mirar a nadie Yo vine a alabar a Dios Yo no vine a perder mi tiempo Yo vine a alabar a Dios Se ha venido a alabar a Dios Alaba de corazón Se ha venido a alabar a Dios Alaba de corazón Se ha venido a alabar a Dios Alaba de corazón O Él lo profetizó Y Cristo lo confirmó O Él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Que en los últimos tiempos El poder se derramará Que en los últimos Araba y Santa Alem Araba y Santa Se prendió esta fiesta en Daule Se prendió la fiesta Araba y a su nombre Y a su nombre Gloria 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 Se ha venido a alabar a Dios Alaba de corazón Se ha venido a alabar a Dios Alaba de corazón De la cabeza hasta los pies Dios hizo el Pentecostés En esta hora ¿Dónde están los Pentecostés que alaban? Alábale Si tú eres Pentecostés Que se te note Si tú eres Pentecostés Que se te note Grita Aleluya Grita Y grita Aleluya Y grita Gloria a Dios Y estas son las fiestas De los Pentecostales Y estas son las fiestas De los Pentecostés Y tú eres Pentecostés Cansados y hablan de lengua Cansados y hablan de lengua Cansados y hablan de lengua Y así se alaba Dios Cuantos dicen Aleluya Cuantos dicen Gloria a Dios Cuantos dicen Cristo vive Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre ¿Quién vive? A su nombre A su nombre A su nombre Levanta tus manos Y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu Creador Levanta tus manos Y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu Creador Porque Él es grande Él es fuerte Poderoso Rey de Reyes Y su nombre Es Jehová ¡Líbalo! Porque Él es grande Él es fuerte Poderoso Rey de Reyes Y su nombre Es Jehová Levanta tus manos Y comienza a adorar a tu Rey Vamos, vamos, vamos Levanta tu voz Comienza a adorar a tu Creador Levanta tus manos Y comienza a adorar a tu Rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu Creador Porque él es grande, él es fuerte, poderoso, rey de reyes, su nombre es Jehová Dilo, 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 dilo Porque él es grande, él es fuerte, poderoso, rey de reyes, su nombre es Jehová Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, aleluya, así, así se alaba Dios Así, aleluya, así, así se alaba Dios Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Alabando, alabando a Dios Llegaron las aleluyas y esta fiesta se prendió Escúchala como grita Llegaron las aleluyas y esta fiesta comenzó Escúchala como dice Aleluya, Gloria a Dios, esta fiesta comenzó Aleluya, Gloria a Dios, esta fiesta comenzó Aleluya, Gloria a Dios Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre gloria ¿Quién vive, quién vive, quién vive? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece No temeré, no temeré, no temeré, no me detendré ¿Por qué? Porque a mí la loba, el poderoso de Israel Porque a mí la loba, el poderoso de Israel Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Batiendo tu palma fuerte, batiendo tu palma fuerte, batiendo tu palma fuerte ¡A fuerte, a fuerte, a fuerte, a fuerte, a fuerte, a fuerte! A su nombre Yo canto porque me salvaste, y de gozo me llenaste en la cruz Alce su voz y diga, mi vida era importante Y canto porque me salvaste, y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste, que mi vida era importante Él me salvó, Él me respaldó Díganle mi vida, por eso en esta noche Cándale fuerte Él me salvó, Él me respaldó Él mi vida cambió, y aquí estoy Y yo canto porque me salvaste En la cruz me demostraste, que mi vida era importante Canto porque me salvaste En la cruz Que mi vida era importante Que mi vida era importante Él me salvó, Él me respaldó Él me respaldó, Él mi vida cambió, y aquí estoy ¿Cómo dice? Él me salvó, y Él me respaldó Y mira, 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 mira cómo cae la unción de Dios Llenando todo este santo lugar Y mira, mira, mira cómo cae la unción de Dios Llenando todo este santo lugar Aire siente, Espíritu Santo Que está cayendo, que está llenando Que está sanando Como te llena por poder Aire siente, Espíritu Santo Que está cayendo, que está llenando Que está sanando, que está libertando Como te llena por poder Aire siente, Espíritu Santo Que está cayendo la gloria de Dios La gloria, que está sanando Como te llena por poder Y algo está cayendo aquí 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 Algo está cayendo sobre mí En la presencia de Jehová Que cañó en este lugar Tiembla la tierra Y tiembla la tierra En la presencia de Jehová Que cayó en este lugar A la presencia de Jehová Y tiembla la tierra Y cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó La gloria del Dios Levanta tu ojín Ay cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó Hizo un vuelo grito, hombre de guerra Hizo un vuelo grito Hizo un vuelo grito Hizo un vuelo grito ¡Ay, se está derramando el fuego! ¡Se está derramando el fuego! Se está derramando el fuego Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Levanta la mano y ella la varío Levanta la mano y ella la varío Ay cuando levantan sus manos Levanta la mano y ella la varío Levanta la mano y ella la varío Y ella la varío levanta la mano Y ella la varío levanta su mano Así, así, así se la varío Así, aleluya, así Y así, aleluya, así Y así, aleluya, así El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio, el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio, y como no me lo dio Y como no me lo dio, dos libres Un saltito para Jehová, un saltito para Jehová Un saltito para Jehová, un saltito para Jehová La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Poder de Dios, que más Poder de Dios, que más Poder de Dios, que más Poder de Dios. Quema, 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 quema. ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. ¿Dónde están los petecostales en esta noche que levanten su mano? A ver, yo quiero ver los petecostales en esta noche, los petecostales. Dios va, me dijo a mí, que no me preocupara. Dios va, me, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ay, Dios va, me dijo a mí, que no me preocupara. Dios va, me dijo a mí, que no me preocupara. Que mientras yo la alabo, él pelea mi batalla. Que mientras yo la alabo, Santa Rama. Los guerreros, los guerreros, ahora, 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 ahora. Se me dio la gloria, la gloria, la gloria. Ahora, 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 mira, 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 mira. Ay, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ay, danzando y hablando en lengua, danzando y hablando en lengua, danzando y hablando en lengua, danzando y hablando en lengua. Ay, yo soy como el olivo, que vota seis, yo soy como el olivo, que vota seis, yo soy como el olivo. Que votan seis, me están criticando Pero sigo votando seis, me están machacando Pero sigo votando seis, me están pisoteando Pero sigo votando seis, machacando ¿Dónde están los pentecostales? Los vivos, los vivos, los vivos Si estás vivo a la pared, si eres libre a la pared Si eres libre a la pared, ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira El Espíritu Santo va viva, el Espíritu Santo va brás Su presencia me entra en mi vida, yo no sé, yo no sé qué me pasa El Espíritu Santo va viva, el Espíritu Santo va brás Su presencia me entra en mi vida, yo no sé, yo no sé qué me pasa A su nombre, a su nombre Díganle así fuerte conmigo Y no lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Vamos, vamos Mucho menos a los hombros Vamos Yo quiero nada Y no lo quiero a los tobillos Fuerte, fuerte Vamos, vamos, Betania Que estamos de aniversario Fuerte Y yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Y yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Y yo quiero nadar Yo quiero correr, correr, correr Y yo quiero correr, correr, correr Yo quiero correr, correr, correr Yo quiero correr Vuelve conmigo No lo quiero a los tobillos Y ni tampoco a las rodillas Mucho menos, mucho menos Vamos mi hermano, sáltale a su silla, sáltale a su silla Alaba Dios conmigo No lo quiero a los tobillos Tampoco a las rodillas Mucho menos Yo quiero, yo quiero Yo quiero nada Yo quiero nada En el río de Dios Y yo quiero nada En el río de Dios Y yo quiero nada En el río de Dios Y yo quiero nada Se está derramando el fuego El poder del Espíritu Santo Se está derramando el fuego El poder del Espíritu Santo Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego El poder del Espíritu Santo Y ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí hasta abrazada, en la parte de atrás, mira, mira, mira la gloria, la gloria, siente la gloria, amasaya, y juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios, desciende como fuego, desciende como fuego, tu poder se derrama a Dios, tu poder, levanta tu mano, levanta tu mano, ahora, 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 mira, 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 la gloria, hay la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Algo está pasando, algo está sucediendo, algo está pasando, algo está sucediendo, la iglesia está alabando y el fuego está cayendo, la iglesia está alabando y el fuego está cayendo, levanta tu mano, recibe poder, fuego de tu cielo, comienza a caer, levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo, comienza a caer, levanta, fuego, levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo, comienza a caer, levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo, comienza a caer, dos veces 2 veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, aquí va a descender Aquí va a descender Fuego Levanta la mano arriba y recibe esta noche Levanta la mano y recibe poder Todo el cielo comienza a caer Levanta la mano y recibe poder Todo el cielo comienza a caer Levanta la mano y recibe poder Ahí está el fuego esta noche Grita aleluya 2 veces escuché que de Dios es el poder 2 veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, aquí va a descender Si de Dios es el poder Aquí va a descender Aquí va a descender Levanta la mano y recibe el fuego Levanta la mano y recibe el fuego Recibe el fuego Hago Juego Ventecostés Juego Ventecostés Juego Ventecostés Ja Jamó Ja Jamó La Jamó Descendió el poder Desele el poder y y se sube, y ya el fuego cae, y tu alabanza sube, suba tu alabanza de esta noche, cuando gritan aleluya, grítalo de esta noche, a su nombre, que suba tu alabanza, que suba tu alabanza, Que suba tu alabanza Y tu alabanza sube y ya el fuego cae Y tu alabanza sube y ya el fuego cae Cae, 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 cae Ahí está cayendo Siente cómo te llena Y tu alabanza sube y ya el fuego cae Y tu alabanza sube y ya el fuego cae Cae, 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 cae Ahí está el poder A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Grita aleluya Quiero escuchar con que griten esta noche A su nombre Cuando dicen gloria a Dios A su nombre A su nombre Revolineando, revolineando Celebraré a Jehová Revolineando 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 Celebro así Por causa de Jehová Celebro así Por causa de Jehová Cuando celebra Celebla esta noche Hay por qué celebrar Hay por qué alabarte Aleluya Le cante, le dice conmigo Aleluya Diga lo fuerte Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de saldarte Oh Jehová Hay muchas formas De glorificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida Del anonimato Me dio corona Un vestido real Así Jehová Que salta en pelleño Por causa de él Yo celebro así Por causa de él Revolineando 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 Celebraré a Jehová Revolineando Revolineando ¡Celebración por la uso de Jehová! ¡Celebración por la uso de Jehová! ¡Aleluya! ¡Cuánto dicen gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuándo se han venido a alabar a Dios en esta noche? Alguien que diga gloria a Dios Alguien que diga aleluya ¡A su nombre! ¡Levanta tu mano! ¡Y dígale conmigo así! Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay fuego, fuego, fuego del Señor Ay, fue a mazzanta calla ¡Fuego! 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 ¡Esta vaca jamasaba! ¡Fuego purificador! Ay quema, 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 quema Quema, 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 quema Te quema, ay te quema El fuego del Señor Ay te quema, ay te quema Ay vacanta, vacanta, quema Ay Dios mío, se viene la gloria en esta noche Se viene la gloria, se viene la gloria Lléname más, más, más Lléname más Lléname, lléname más Oh Cristo ¡Ay, fuego, 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 Ahí se está derramando el poder Más, 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 más Fuego que está ahora Ahí míralo, míralo Se mete, se mete la gloria Se mete la gloria A ver, canta, vasaya, más Endo, carra, manda, vasama Linda, va que bajar Fuego, fue fuego de Dios 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 Quema, 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 quema Quema, quema, quema Quema, quema 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 Ahí se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se va Fuego de Dios Ay, ya no lo resista Ay, déjalo que fluya Ya no lo resista Déjalo que fluya Ya no lo resista Y dejamos de fuego Fuego, 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 Fuego ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Libertad! Levanta la mano, recibe el poder Fuego del cielo, comienza acá Levanta la mano, recibe el poder Fuego del cielo, comienza a caer Levanta la mano, recibe Anda, ma Levanta la mano Levanta la mano Y ahí yo vine a la vara Ahí yo vine a la vara Y yo vine a la vara Y yo vine a la vara Ahí yo vine a la vara Ahí yo vine a la vara Ahí yo vine a la vara Y yo vine a la vara Yo no sé lo que te ha venido, pero yo vine Oye Y yo no sé lo que te ha venido, pero yo vine Oye Y yo no sé lo que te ha venido, pero yo vine Toca, toca tu mano Y yo no sé lo que te ha venido, pero yo vine a lavar Y a lavar Y a lavar Y que lo sienta Y llena A su nombre Alguien dice gloria a Dios Dígale conmigo Y a la presencia de Jehová siempre a la tierra A la presencia de Dios de Jacob A la presencia de Jehová siempre a la tierra A la presencia de Dios de Jacob El convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva El convirtió la peña en el tanque de agua, de agua viva Y ahora salta Y ahora salta Y ahora salta Se aprendió Y se aprendió Derrame tu fuego Derrame tu fuego Derrame tu fuego Derrame tu fuego Juego, 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 Juego Ahora, aquí en este sector, cometieron Amarraron el cachorro, pero soy naro Amarraron el cachorro, pero soy naro Ay, qué ruja tu leo Serón de la tribu, Juego, Juego Alaba, 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 alaba Ay, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se metió Ay, 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 ay Es la gloria de Dios en esta noche Es la gloria Vamos, gózate, 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 gózate Me están machacando, pero sigo agotando aceite Me están pisoteando, pero sigo agotando aceite Me están criticando, pero sigo agotando aceite Me están murmurando Vamos, hay machacado agotando aceite Y el ábala, lábale, lábale Y el ábala, lábale Y el ábala, lábale Y el ábala, lábale A su nombre Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra Y yo estoy En pie de guerra Y que lo sepas, Sataná Que yo sigo de pie Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra Y yo estoy En pie de guerra Ay, que lo sepas, Sataná Y yo estoy En pie de guerra En pie de guerra Y yo estoy Vamos En pie de guerra Dilo, 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 dilo Y tú sabes qué está pasando La iglesia está en prueba Pero sigue alabando La iglesia está en prueba Pero sigue alabando Levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Alguien duerme por ahí y hoy tiene que volver Se llama Vendecoste y en Gaule va a descender Se llama Vendecoste y en Gaule va a descender Levanta tu mano Vendecoste Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y yo soy guerrero, yo soy el fuego y me acompaña el Nazareno Y yo soy guerrero, yo soy el fuego y me acompaña el Nazareno Levanta la mano y alabadío Oye Israel, yo quiero hablar con los pendecostales en esta noche Yo quiero hablar con los pendecostales Dile a tu hermano si estás apagado, únete al que está prendido O te prendes o te prendo, y a su nombre Vamos, dile así cómico, levanta tu mano al cielo Dile Alguien duerme por ahí y hoy tiene que volver Alguien duerme por ahí y hoy tiene que volver Se llama Vendecoste y en Gaule va a descender Se llama Vendecoste y en Gaule va a descender Levanta tus manos, pendecostales Y levanta la mano al bendecostales Levanta la mano al bendecostales Levanta la mano al bendecostales Y aquí en Gaule con metieron duguerros Y aquí en Gauleco metieron bugueros Amarraron al gachorro pero soltaron al galeo Amarraron al gachorro pero soltaron al galeo Que ruje tu león, que ruje tu león Que ruje tu león en la tribu de juda Oye suéltalo, suéltalo para que ruja Suéltalo, se lo va a matar que yo Que ruja, que ruja, que ruja, que ruja Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió, se metió Aviva el fuego, aviva el fuego, avívalo El Espíritu Santo de Amarín, el Espíritu Santo de Amar Su presencia de la gente en mi vida Oye en esta noche, vamos mueve tu mano arriba Vamos levanta tu mano y ya la sé Derriba el gigante en esta noche Vamos derríbalo, derríbalo que caiga por tierra Dile así Una onda y una mano y una piedra en la otra Una onda y una mano y una piedra en la otra Y al Espíritu Santo lo traigo contra el gigante Y al Espíritu Santo lo traigo contra el gigante Levanta tu mano y alaba levanta tu mano Y alaba levanta tu mano Y alaba levanta tu mano Oye y quien te dijo que aquí va a descender la gloria La gloria en la puerta tu porque cargas a Dios por dentro Y a su nombre Y grita gloria a Dios 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 Y cuando se van para el cielo Toca tu hermano que está a tu lado de la Yo no sé tú pero yo voy para arriba Esta alegría que yo siento que viví Yo no la cambio con la gloria de este mundo Yo he estado muerto pero Él me dio la vida Camino al cielo yo voy Estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo paz, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo Tengo a Jesús, tengo paz, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo yo voy Y esta fiesta se prendió Esta fiesta se prendió Esta fiesta Y se prendió, vamos Ahí se prendió, se prendió 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 Levanta la mano y alabalío Levanta la mano y alabalío Levanta tu mano y alabalío Levanta la mano y alabalío Todo aquel que está en victoria Levante la mano arriba Todo aquel que está en victoria Todo aquel que está en victoria Todo aquel que está en victoria Vamos, declara tu victoria Declara tu victoria Declara tu victoria Declara tu victoria Vive, 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 vive Vive, 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 vive Vamos y así, aleluya, así Así se la valió Así, aleluya, así Así se la valió Así, aleluya, así, y así, aleluya, vamos a la batalla Y así, aleluya, así, así se alaba Dios, así, aleluya, así Se alaba Dios, a su nombre, vive o no vive Levanta tus manos a los cielos, levanta tus manos Levanta tus manos, te adoramos Rey, te bendecimos Señor Levanta tus manos, dale gloria, dale honra Gloria en esta hora, ahora Espíritu Santo de Dios, te bendecimos Dios Porque tú eres bueno Señor amado, en nombre de Jesús Mi Dios está aquí, oh sí Mi Dios está aquí, obrando en mí, y le siento su presencia Como un viento suave, porque Dios está aquí Dile, mi Dios está aquí, y le siento su presencia Como un viento suave, porque Dios está aquí Levanta tus manos, deja que te toque Levanta tus manos, te bendecimos Dios, te bendecimos Dios Levanta tus manos, te bendecimos Dios, te bendecimos Dios Y levanta tus manos, te bendecimos Dios, te bendecimos Dios ¿Por qué? Y levanta tus manos, te bendecimos Dios, te bendecimos Dios Mi Dios está aquí, oh, sí, Padre, oh, sí, mi Dios está aquí, oh, una flor en mí. Y le siento su presencia en esta hora, Padre, ahora Espíritu Santo, Señor amado, derrama tu gloria en este lugar. Y le siento su presencia como un pienso suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te toques, que te viniste, porque Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te viniste, porque Dios está aquí. Si te adoramos, Padre, si tu presencia conmigo no va, dile no voy a ningún lugar, Señor, no voy a ningún lugar, Padre, si no es contigo. No quiero llegar, no voy a llegar, sin tu presencia, sin tu presencia, conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, yo no voy a llegar, yo no voy a llegar, hasta que su cena, hasta que tu gloria incunde mi interior. Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar, hasta que tu gloria incunde mi interior. Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar, hasta que tu gloria incunde mi interior. No voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va No me sacas de la muerte, Señor amado Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Hasta que suceda Hasta que tu gloria Me quita en mi interior No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Te adoramos, Padre Sigues alzando tu mano y adorando al Señor en esta hora Te adoramos, Señor, en esta hora Bendito sea tu nombre, Padre Bendecimos tu nombre, Señor ¡Gloria a Dios! Sigamos a adorar ¡Gloria a Dios! Vamos a decirle Aquí estás, mi intercambio no va Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amaré Te adoraré Milagros, abres contigo, te protesta, no sé si creerás, y Dios, aquí eres tú. Milagros, abres contigo, te protesta, no sé si creerás, y Dios, aquí eres tú, y aquí estás, y me puedo creer, y ahora eres tú, Señor. Te adoraré, y aquí estás, sacando mi corazón, te adoramos, Señor, te adoraré, te adoraré, y te llamamos. Milagros, abres contigo, te protesta, no sé si creerás, y Dios, aquí eres tú. Milagros, abres contigo, te protesta, no sé si creerás, y Dios, aquí eres tú. Milagros, abres contigo, te adoramos, Señor. Milagros, abres contigo, te protesta, no sé si creerás, y Dios, aquí eres tú. Milagros, abres contigo, te adoraré, y aquí estás, y Dios, así eres tú. A ti eres tú, así eres tú, y así eres tú. Te adoramos Señor en esta hora, bendecimos tu nombre Padre, te adoramos Señor, cuán bello es adorarte Señor, y yo le contigo una vez más. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, y aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré. Te adoramos Señor, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, te prometas los de mi tierra, y yo a ti eres tú, milagroso. Milagroso, abres camino, te prometas los de mi tierra, y yo a ti eres tú, milagroso. Y así eres tú, y así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, me adoraré. Y aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Y aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Y aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Y aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Y aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Te adoramos. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Padre. Que estar a tus pies, estar a tus pies. Y con tu divnsaos. Y cuestionándote. Y ahí, que estar a tus pies. Y ahí, cuando te dejes. Que estar a tus pies. Y ahora, que te dejes. Que adoramos Señor Y a su nombre Vive en Cristo, aleluya A su nombre A su nombre ¿Cuántos han venido a alabarle? ¿Cuántos han venido a adorarle? Vamos levanta tus manos hacia los cielos Yo vine Yo vine Dígale Yo vine A amar a Dios Vine a la 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 Amor Sumo Vine a la 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 Yo vine a la Yo vine a la Yo vine a la Vine a la Yo 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 vine a la Vine a alabar a Dios Vine a adorar a su nombre Vine a alabar a Dios Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Con mi corazón Y esa es la razón Por la que digo que Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine Queremos darte gloria Y alabanzas Levantamos Levantamos Orándote Señor Digo eres de gloria Y de alabanzas Levantamos Amos Nuestros Amos Amos Amos